Música Hola amigo, le presento a Kissy Missy y a Meneva amiga y no vamos a hablar de eso vamos a hablar de hacer una carta a Santa Claus para que me legale un juguete en un carrito bueno, ya comenzó el pequeño PH este día deseamos para todos una muy feliz navidad es una fecha muy especial sí, feliz navidad feliz navidad, así es y va a salir toda la nieve ajá, en algunas partes se celebra de una manera, de diferente manera pero acá nuestra familia PH lo va a celebrar junto pues a los pequeños ahí vean, ya anda con su corbatín especial para la navidad y desde luego pues vamos a compartir esta alegría, esta emoción que hay mi amor así que suscriptores en esta época pues como yo lo he mencionado también en otros videos hay que pasarla en familia y hay que hacerlo de manera normal cuando hay una normal hay que cuidarlo hay que hacerlo de manera responsable siempre recuerden que la importancia de estas fechas es cuidarnos los unos a los otros respetarnos el valor simbólico que tienen estas fechas es el amor también la familia que mi amor y bueno comentarles que aquí el pequeño PH Junior está tratando de redactar su carta para Santa por ahí está Elmo deseándoles también una feliz navidad ahí está Bongo también impaciente y celoso es bien difícil ya con Fénix y con la Micha ya con toda esa familia grandota y bueno pues Santiago les está escribiendo la carta para Santa miren ahí lo tienen bien entretenido y bueno hagan siempre las cosas con mucho amor con mucha dedicación nosotros vamos a continuar el otro año siempre deseándoles a ustedes lo mejor que cumplan sus metas que cumplan sus sueños y que el mejor regalo sea siempre pues la salud lógicamente pues lo más importante luego la prosperidad y que logran pues su mejor deseo para esta navidad que nazca pues de su corazón ahí está ya escribió la carta para Santa sí ok denles un saludo a todos saludos a todos un beso y nos vemos para fin de año ¿sí? a fin de año nos volvemos a ver así es que feliz navidad a todos felices navidad a todos cuando se acabe navidad el fe de Santa va a venir y va a ver esto y va a ver su carta así es saludos saludos a todos 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 saludos a todos